Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos gente una vez más en este canal, arrancando un nuevo vídeo, comenzando un nuevo capitulito dentro de esta turbia historia en la que estamos metidos en plena edad media, en pleno medievo gente, pues dentro de una época en la que la peste negra hacía estragos en la sociedad, mataba por doquier, vemos como en el capitulito anterior las ratas ya hicieron su aparición y vimos el poder que pueden tener. También vivimos en una época en la que la Inquisición nos persigue gente, las brujas estaban a la orden del día, la caza de brujas era normal, quemar a mujeres en la plaza del pueblo porque habían cometido algún acto de lo que se conocía como brujería era normal y lo estamos comprobando en este A Plague Tale Innocence. Un jueguito muy interesante gente, el capítulo anterior me tuvo, o sea yo dejé el capítulo cuando apagué ya la grabación del OBS y apagué la play, notaba dentro de mí calorcito, notaba calorcito gente incandescente pues de la huida de las ratas, de el sigilo que había que mantener para huir también de los aldeanos. Tuvimos incluso algún enfrentamiento, un enfrentamiento que si bien no es un hack and slash, nos propone pues que con la onda, porque tiene una onda, es el único arma que tenemos por el momento, podamos romper las ataduras de las armaduras, en este caso la armadura de nuestro enemigo y pudiéramos deshacer esa armadura que se le cayera y ya después de eso machacarle la cabeza con una piedra. Pero gente, cuesta, tienes un miga al jueguito, la verdad que poquita tontería y sobre todo estando en la edad media, mucho menos tontería todavía, gente que la edad media es una época, no era para cualquiera en la edad media, yo creo que mucha gente de hoy en día en la edad media no aguantaría ni 5 minutos, entre ellos yo, así que gente, vamos a continuar porque hay que tirar adelante. Aquí estamos con la familia de Run, vamos a llamarlos así porque es el apellido de su padre, Amitsia y Hugo que se acaban de conocer hace un capítulo y medio, ya está, se acaban de conocer y no tienen más que huir juntos de la Inquisición, con un niño enfermo además porque está enfermo el niño, de vez en cuando le da algún brote en la cabeza y está enfermo, no sabemos lo que le pasa todavía ni si tiene curación y para eso vamos a buscar al doctor Laurentius que nos tiene que decir, a ver, este niño tiene, un poquito de gripe, se va a morir dentro de 24 horas porque la gripe en esta época te mataba, la peste también pero la gripe más, a ver, vamos a ver aquí que hay, que podemos mejorar también un poquito aquí cosillas, hay gente que tiene cierto componente de RPG mejoras, aunque veo que tenemos todo en rojo, lo que significa que no podemos mejorar absolutamente nada, la bolsa de munición la podríamos mejorar si tuviéramos una herramienta que es lo de abajo del todo, esto no podríamos porque nos falta uno de tela, creo que es tela eso que hay en medio rojo, esto nos falta cuerda, faltan tres de cuerda, aquí podríamos hacer mejoras si tuviéramos la herramienta, me da la sensación como que la herramienta es el canalizador de las mejoras, tú puedes tener todo pero si no tienes la herramienta que además puedes llevar una de una, va a ser complicado, va a ser complicado, pero bueno, poquito a poco gente, no habrá por aquí una herramienta verdad, me habré saltado alguna, fíjate como está, es que no tenéis que más que daros cuenta de lo que hay detrás, es que es, es que es penoso tío, es penoso, pero bueno, básicamente pues esto pasó en la época de la peste, la peste pues a solo Europa gente, la peste negra, luego la peste bubónica más adelante, es que ojito con la peste, venga, teníamos que entrar aquí al mausoleo este, ¿para qué? pues para poder salir por otra parte y buscar a Laurentius, ¿habéis visto lo que han preguntado? ¿qué es eso que hay en el suelo? entramos igualmente, ¿verdad? ¿habéis visto esta especie de moho que hay por el suelo, eh? me recuerda un poco, fíjate, al moho de Resident Evil 7, dije en el capítulo anterior el Cordyceps, pero no, me recuerda más al moho de Resident Evil 7 y la casa de los Baker y el barco también, hostia, me recuerda mogollón, eh, no sé, que tiene un toque realista por el tema de la edad media, las enfermedades, las ratas, la peste, la inquisición, realista, pero luego hay una cosa fantasiosa, que es esa especie de mancha negra, que no sabemos lo que es, ni por qué está tan extendida, eh, que aparte, eh, en el bosque hemos visto como devoraba, bueno, tanto al perro de Amitsia como a los perseguidores de la inquisición que nos perseguían, era, es algo que me tiene ahí un poquito, a ver, a ver qué coño es, y no lo podemos quemar tampoco, por lo que se ve, solo podemos hacer que las ratas se aparten de mi puñetero camino, ¿qué es eso que hay en las paredes? no, no lo sé, joder, pero se come a la peña, eh, aquí lo veis, hay esqueletos, hay esqueletos siendo comidos por esa mierda, me engancha eso ahí, muy bien, han sido ellas, han sido las ratas, es que mira como te miran con esos ojos luminosos, me recuerdan, ¿sabéis a qué? a las, a las ratas de la dama y el vagabundo, pues algo así, que también tenían ahí los ojos iluminados, la película de Disney me refiero, sí, sí, a ver, por aquí no hay ni vergosotas, algo, digo, a ver si hay algún coleccionable, ya que estamos voy a mirarlo, porque voy a tardar escasos segundos, vale, por suerte huyen del fuego, eh, que podrían no huir del fuego y ser un poquito más hijas de la mil perra, pero por suerte huyen del fuego, pilla esto y nos llevamos uno nuevo, esto es lo que hay que hacer, llevarse uno nuevo y ya está, no pueden correr, eh, cuando van así un poquito espantando ratas no corren, mira, mira como está de esqueletos todo, no debemos tocar las paredes, es que está todo invadido por esa mierda, pero no un poquito invadido, no, no, muy invadido, muchísimo invadido, y por suerte a alguien en su momento, antes de que pasase todo esto, se le ocurrió que era buena idea poner este tipo de... quietas ahí, hombre, mira como se ponen ahí, ojo a vizor, eh, cuando me acerco, eh, por suerte huyen de la luz, eh, que podrían no huir de la luz perfectamente y decir, pues ahora voy a por ti y yo me voy a ir corriendo porque me da a mí que me van a perseguir, ¡Corre, Hugo! Me cago en la puñetera, mira, mira como salen las pavas, eh, venga ya, un poquito de luz, ya, hombre, ya, quedaos ahí, Dios, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido, sí, después de morir tres o cuatro veces, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido, lo, 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 lo hemos conseguido, a Misia, quiero ver a mamá, Hugo, tienes que empezar un poquito a saber lo que ha pasado con mamá, ya te lo dije en el capítulo anterior de Calentón, Hugo. Nadie quiere que esté muerto, quiero que vuelva, es que explicarle a un niño de seis años la muerte, es complicado, es complicado, gente, ¡qué bonita imagen, capturita miniatura, miniatura, miniatura de esta serie! Miniatura de esta serie, eh, puede ser, eh, puede ser, eh, amor fraternal, puede serlo, eh. Es que en realidad el niño da por culo, porque es que se va corriendo, le da un arrebato, sale corriendo y te expone a la muerte, pero por otra parte el niño es muy vulnerable, es inocente, da pena, tío. Entonces ya nunca vamos a poder volver a casa, no, es demasiado peligroso. ¿Allí también hay ratas? Puede, no lo sé, Hugo, pero es probable, hijo. Me da miedo que nos encuentren cuando se haga de noche, a mí también. Estaremos a salvo con Laurentius, vamos. El aprendiz, capítulo 4, gente, va por capitulitos, esta historia está un poco canalizada, ¿sí? Un molino. I hope so. Vale, es que además parece como que está anocheciendo o amaneciendo, una de dos, eh. Diría yo anocheciendo, así que voy a apretar. Voy a apretar un poquito, eh. Es uno de esos hombres que atacaron la casa. La Inquisición, están aquí. Vale, pero está más muerto que Satanás, eh. No me puedo llevar su armadura, no, ¿verdad? Vale, cuidado que se ve fuego ahí, eh, se ve luz ahí. Cuidado que se ven antorchas. ¿Cómo lo harán? No son más que estúpidos animales. ¿Me ves la cara? ¿Cómo voy a...? Cara de rata, ¿cómo voy a saberlo? Yo solo digo que no vamos a poder acabar con esos nidos. Pase lo que pase, tenemos que salir de aquí antes de que el sol se ponga. Antes de que la oscuridad llegue. ¿Les gusta la oscuridad? Venga, vamos, manos a la obra. Vale. A ver que analice un poco. Aquí detrás hay unos troncos, pero claro, no me van a dejar ir. Mantén pulsado R1, que ya lo sé, ya lo sé, ya lo sabía. Estaba mirando un poquito el entorno. ¡Oh, que eso no! I hear something over there. Over there, eh. Venga, ahora cuando se dé la vuelta. Venga, échate para allá un poquito, inquisidor. Échate para allá, soldado de la Inquisición. Valentón, asesino de niños y de niñas. Venga, tírate para allá. Total, luego con rezar un padre nuestro y tres amén, ya todos los pecados quedan espiados, ya está. Ahora. No, nada. Nada, venga, pero ya estás tardando. También te lo digo, eh. Venga, por aquí. Por aquí. Fantástico. Venga. La verdad es que el sí... Hay un puente que lleva a la granja. ¿Dónde? Vale, lo vi. Voy a pillarme esto y esto. A esto y esto también. Un poquito aquí de recursos, eh. Venga, que me han puesto... Está claro que me han puesto aquí un jarrón para algo. Y yo lo voy a echar para allá. Aquí, más o menos aquí está. Muy bien. Recupero. Y pongo la roca por si acaso. Y me piro. Porque el pavo ya parece que se ha distraído para allá. Así que venga, venga. Pasando, eh. De todas formas, el sigilo es sencillote, ¿no? Vale, cuidado, eh. No habrá quien pase nada de nada. Voy al puente y el carro volverá con las otras barricadas. Están poniendo barricadas para que no pase ni Cristo por aquí. Voy ahí arriba un momento. Vale, cojones. Cojones, cojones. What's that? Nada. Vale, me estoy metiendo ya en líos, eh. Estamos atrapados. Nada, nada, nada. Tranquilos, tranquilos. Soy demasiado grande. Tendrás que ir tú y abrirme la ventana. Espera, hijo. Espera, espera. Venga, ve. Ahora. Venga, tira, niño. Tira, Hugo. Tira, corre, Hugo. Corre, Hugo. Me cago en mis muertos. Bien, bien, bien. Ya está, se acabó. Se acabó. Venga, venga. Distráelos. Distráelos. Tío, me matan a Hugo. Ahí de repente me cago en la hostia, de verdad. Es que también yo... Anda que no podía haber venido por aquí. Tío, me estoy metiendo en unos líos, de verdad. Pero ¿por qué lo hago tan, tan, tan mal? Es que me lo merezco, tío. Atravésame el puto pecho. Es que me lo merezco. ¿Cómo lo he hecho tan mal? ¿Cómo lo he puto hecho tan mal, tío? De verdad. De verdad. En fin. Estamos atrapados. I'm too big. You have to go in and open the window for me. A ver, pero yo quiero mirar eso. ¿Qué coño es? Porque ahí hay cosas. Vale, ahora cuando se vaya... Me da a mí la sensación de que puedo abrir esto. No, eso no. Vale, nada. Apunta donde le sale de los huevos. Venga, ahora coge ahí y se va para el otro lado. Que quiero mirar lo que hay. Quiero mirar lo que hay. Corre, corre, corre. Quiero mirar porque me da la sensación de que aquí hay chicha. Corre. Pilla cosas. Fantástico, fantástico y fantástico. Vale, salí tres. Lo tengo a tope. O sea que no me preocupa. Pero he trincao ahí bien, eh. He trincao pero a base de bien. A base de gordo, eh. A ver, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No me han visto. Vale. Vale. You go. You have to go for me. El niño es demasiado lento. Así que voy a tener que venir aquí. Vale, vale, vale. El sigilo es muy lineal, eh. El sigilo, o sea, es bastante predecible lo que van a hacer y todo. O sea que tampoco hay que preocuparse en exceso. Vale. Yo creo que el niño desde aquí podrá ir, ¿no? No puede, tío. Vale, lo tengo que mandar desde aquí. Me cago en 10. ¡Cling, cling! ¡Cling, cling! La hora de cenar. Hora de cenar. Venga, Hugo. Come on, Hugo. Open. Open the window. Yo voy viniendo por aquí mientras tanto. Mira, son Assassin's Creed los dos. El niño es un Assassin's Creed. Mira cómo tiene bien pillada la técniquita de ir con el centro de gravedad bajo, haciendo poco ruido. Lo tiene bien pillado, eh. Yes, Hugo. Wait. Wait for me. Wait. No se te ocurra venir, eh. No se te ocurra venir, Hugo, que te castigo, eh. Me voy a castigar al pobre niño, hombre. Venga. Eh, eh, eh. Uy, creía que se paraba. Creía que se paraba. Venga, salta. Aquí estamos. Agacha. Well done. Venga, tengo una herramienta. Una de doce me deja llevar. Una de doce, tío. Qué raro, ¿no? Eh, una de una. Pone ahí. Una de una. Abajo. Ah, vale. Que es... Ah, amigo. Vale. Puedo llevar doce, pero... Esto me pide una. Esto me pide una. Esto me pide una. Esto me pide... Vale, vale. Creía que solo podía llevar una cada vez. Vale, joder. Esto todo lo cambia. Amicia, Amicia. El nombre es un poco raro, ¿eh? Porque no es Amicia en italiano, ni tampoco es Amicia en castellano. Es Amicia. Es como francés, inglés, no sé. A ver, ¿a dónde mandamos a este? A este... Iba a decir una cosa muy fea y muy gorda. No la voy a decir. No, we'll be back soon, no. I'm coming. Aquí. ¿Dónde está el puto jarrón? Aquí. Cuantos más metritos, mejor. Venga, pillamos otro. Y nos piramos. Nos piramos de aquí. Corre, 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 corre. Han bloqueado la entrada con caballos. Pararemos y registraremos a toda persona o vehículo que quiera pasar. ¿Y qué es lo que buscamos exactamente? A Hugo de Rune, un niño de 5 años, pelo castaño, ojos azules. Va con su hermana. El señor Nicolás lo quiere vivo. Qué raro que el capitán de la Guardia Púrpura los quiera vivos. Es de vital importancia. El señor Nicolás ha recibido órdenes directas del propio gran inquisidor. Así que mantén los ojos abiertos. Vale, quieren a Hugo vivo. Es muy raro, ¿eh? Porque la Inquisición mata a todo lo que se sale de su protocolo, por así decirlo. Mata, mata sin ningún problema, gente. Y a Hugo lo quieren vivo. ¿Por qué? Porque es el hijo de un noble, porque... No lo sé. No tengo ni idea. Muy bien. ¿Y ahora? Pobre Hugo, tío. Pobre Hugo. Pobre Hugo. Es que ¿para qué lo quieren? Al pobre niño. 5 años tiene. 5 años. Como yo decía. Yo decía entre 5 y 6. Pues 5. Espérate, porque es que creo que estos no están ni mirando. O sea, es que están mirando para allá. Hay que ser también un poco paleto, ¿eh? Para mirar para el otro lado justo. Pero cuidado que por aquí sí que he visto a uno, ¿eh? Llévate esto. Un poco de cordel. Muy bien. Gracias, gracias. Un poco de pedrolo. Ahí dentro hay un guarda. Yes. Yes, Hugo. Don't worry, Hugo. Vale, un guardia que yo le he echado aquí esto, pero para nada, en realidad. Me he seguido mirando, ¿eh? Hostia, 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 hostia. Cuidado, ¿eh? Hay un mollito ahí. No me puedo ir por el lago y cruzar. Supongo que con la peste no es buena idea meterse en el agua tampoco, ¿verdad? No. Porque las ratas también van por el agua. Oh, vaya. Creo haber visto algo. Debería asomarme. Oh, vaya. Juraría haber visto un pequeño niño de cinco años con cara de Hugo de Run. Vale, yo que voy por arriba, por abajo, por el centro o por dentro. Vale, me conviene que este baje, se dé la vuelta y se pire. Porque así le puedo yo seguir y me voy por abajo. Y ya está. Aunque hay otro guardia allí al fondo, ¿eh? No se le ve muy bien, pero donde está el ganchito de la polea, de la grúa que hay justo encima de la cabeza de Amitya, hay otro guarda detrás. Venga, cuando se pire este payaso, voy a seguirle. Venga, ahora. It's the moment. Por aquí pegaditos. Silencio. Silencio. Vale, un poquito de alcohol que no puede utilizar porque había tope de recursos. Cuidado con aquel, ¿eh? Cuidado con aquel que tiene un peligro. Tiene un peligro este, el calavera este, que ojito, ¿eh? Vale, por aquí entiendo que no hay ni mierdas, ¿puede ser? Lo estoy entendiendo bien. Aquí no hay ni mierdas. Esto es un banco de trabajo, ¿eh? Tranquilito, no has visto lo que crees haber visto. Es todo tu imaginación. El trabajo, el calor, todo te hace imaginar cosas que no son. Así que pírate un poquito, eso es. A ver, por favor. Que me quiero asomar aquí, que me voy a encontrar algún coleccionable. Me voy a encontrar algún incienso aquí, verás tú. Vale, esto es Billy Bow en el aserradero, totalmente. Esto es el aserradero. Venga, tírate. Ahora. Vale, ya está. Solo hay que distraer a este pavo y mandarle un poquito a la mierda. A ver. Vale, si le mando para allá, pues ya lo tenemos. Y tiene que ser antes de que venga el otro. Corre. Una, dos, más lejos, más lejos. Ahí. Fantástico. Pilla esto. Pon la roca. No pon la roca. Arriba. Y nos piramos. Vamos, Hugo. Que hay que saltar los dos si tú eres muy lento. Hijo, venga. Cuidado al caer. No vaya a haber ratas. Bien. O pinchos. Venga, vamos, 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 vamos. Un workbench. Vamos al workbench, por favor. Necesito reparar cosas. Reparar, no. Fabricar. ¿Qué me fabrico? ¿Cuerdas? No puedo. O sea, onda. No puedo porque me falta una cuerda. Pero fabricar una onda mejora el agarre gracias al tratamiento especial, lo que hace que utilizarla sea más rápido y eficiente. Reduce el tiempo que necesita para sacar y cargar la onda. Esto estaría muy bien, ¿eh? Reduce el tiempo que se necesita para alcanzar la precisión máxima de disparo. Esto estaría muy bien también, ¿eh? Esto estaría muy bien. Luego, permite llevar hasta 16 materiales de cada tipo. Esto por ahora, ¿no? Que ya llevo 12. Aunque ya vemos que alguno se me va quedando atrás porque no puedo llevarlo todo. Pero bueno. Hasta 10 municiones de cada tipo. Esto está muy bien. Y equipo, haces menos ruido al correr y esquivar. Esto estaría guapo también, ¿eh? Pero bueno. De momento, como no está siendo difícil el sigilo, voy a darle caña al zurrón. Así soy un poquito más letal. Vale. Vale, genial, ¿eh? Aquí las mejoras van poquito a poco, ¿eh? Como podemos ver, las herramientas estas de abajo del todo nos dan tan poquitas que es difícil mejorar bastante. Venga, esto tengo materiales. Lo único que me falta es la herramienta, hombre. Aquí me falta una de alcohol, que por cierto, está ahí dentro. Podría intentar entrar a por ella, ¿eh? Podría intentar. Pero, claro, ya el pavo... No, ya no pueden saltar. Ya directamente el juego no te deja volver. Vale, punto de control, ¿eh? Eso está, pero que muy bien. ¿Por qué me buscan? ¿Qué he hecho? Pobrecito. Tú no has hecho nada. Los que han hecho algo son ellos. Si nos atrapan, ¿nos harán daño? No nos van a atrapar, ¿vale? Vale. Pobre niño, es que es la curiosidad y las preguntas de un niño pequeño que no entiende por qué pasan las cosas a su alrededor. Y quiere entenderlo, para lo cual, pues, hace preguntas, pero, gente... Hugo, jeje. Mira, está jugando un poquito. ¡Boo! ¿Te has asustado? La Inquisición está aquí, Hugo. ¿Quieres que te capturen? No vuelvas a hacerlo. Vale. Pues, gente, es que a los niños hay que educarlos sin el miedo. Pero es que en la época de la Inquisición, dime tú, el miedo que podías llegar a tener. De que te descubran en cualquier momento, te asesinen de la manera más cruel posible. Porque, además, no te creas tú que te cortan la cabeza y ya está. No, no, no. A veces te torturan y te machacan, pero duro, ¿eh? Mira. Ah, no tiene manchas. Son pústulas, el mordisco. No te acerques, Hugo. Un regalo. Vale, esto es un coleccionable. Son notas de un diario. Era alquimista. Tenía un buen bote. Mira, ¿podemos leerlas o qué? Página al diario de un pensador oriental y amigo de Laurentius, que describe los estragos causados por la plaga en tierras lejanas. Es cierto que el gran mal surgió en Asia Central, donde ha asolado pueblos enteros. Claro, alcanzar Europa, que es lo que yo conocía de la peste y tal, fue en Europa. Esto que es un poquito de material, vale. Genial. Alcohol. Aquí nada más. Pero aquí sí que hay más. Un poquito de cordel. Que vaya por Dios, que ya podía haber encontrado el cordel antes. Vale, por aquí no hay nada más. Habéis visto que compensa un poquito explorar, ¿eh? Porque si yo no me meto aquí por los viñedos estos o qué coño sea esto, almendros o lo que sea. Nunca hubiera encontrado esta barcaza y no hubiera encontrado ese material. Básicamente eso. Así que bien, gente, bien, bien, bien. Conviene salirse un poquitín del camino. Tampoco creo que sea totalmente explorable todo. Es decir, aquí ya hay un muro, ya no hay nada. Y yo creo que aquí ya no me van a poner nada que pueda conseguir. Pero, pues mira, ya he ido justo por el lado correcto. Oye, entre tú y yo el gran inquisidor de Vedakres que nos va a salvar del mordisco. Los necesita el señor Nicolás. Nos aslamos. Nos alistamos. Por eso nos alistamos. Muy cierto. Vale, cuidado que hay inquisidores por ahí. Vale, estoy a tope de roca. Puedo ir por abajo, puedo ir por arriba. Yo creo que no puedo. Pero aquí sí que compensa entrar, puede ser, eh. Cuidado que había dos y ahora solo hay uno, eh. ¿Esta cuerda la puedo pillar? No. Es que somos tan vulnerables ante gente con armaduras y todo. Gente, somos tan poquita cosa. Es lo que te hace sentir el juego, eh. Te hace sentir poquita cosa. Voy a ver si aquí con los cerdos hay algo, alcohol o algo. Tenéis que esconderos, es peligroso. Es que habéis visto, por eso este juego describe perfectamente el nombre Innocence. La inocencia del niño. Les dice a los cerditos que se escondan que esto es peligroso, gente. Es que de verdad, pobrecito mío. Pobrecito mío. Aquí puedo abrir. Vale, sí podía abrir, o sea que tampoco pasa nada. Abre aquí. Abre, busca y encuentra. Un poco de piel, un poco de cordel y ya está. Cojonudo. Cojonudo. ¿Tengo modo escucha o algo? Es que no lo sé. No, el círculo es para esquivar. Vale, ya está. Nada, nada, se le ha pasado. Se le ha pasado la tontería, pero rápido. Vale, aquí no sé exactamente ahora. Porque podría ir por abajo, puedo ir por aquí. Entonces estoy un poquito despistadillo. Escóndete. Bien, Hugo. Menos mal que han plantado flores antes de la plaga. Están por todas partes. Sí que están, ¿eh? Vale, este me lo puedo llevar con un jarronazo. Lo voy a tirar desde aquí. Porque así cojo este otro. A ver, venga, investiga allí un poquito. Vale, creo que no lo ha oído. Bueno, pues nada, hemos fracasado. No pasa nada, gente. Estamos aquí para ensayo error. Tampoco sabía yo que no tenían mucha distancia de escucha, esta gentuza. Pero bueno, es lo que hay. A ver, Hugo. ¿Aquí lo oirá aquí? ¿O tampoco? Ahora sí. A ver, pilla la roca. Coño. Qué inoportuno, Bruno. Qué inoportuno, Bruno. Corre, 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 corre. Vale, bien, bien, bien. Están un poquito ciegos, sí, hay que decirlo. La inteligencia artificial es justita para la detección y un poquito la tensión. Pero ya está, ¿eh? No te creas tú que luego son demasiado inteligentes. A ver, le tengo que tirar eso ahí. A los dos, a ser posible. Porque es que además tienen un... No, 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 no. Muchacha. Venga, tira para allá. Voy a esperar a que se vaya el otro. Se fue. Venga, para ti. Para ti, campeón. Venga, what was that? What was that? Venga, pilla aquí, rápido, rápido. Hay que rapiñar todo lo que se pueda. Rápido, rapiña, 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 rapiña. Vámonos. Vámonos, corre, corre. Sigue mosca el otro, no pasa nada. Por aquí, perfecto. Fantástico, gente, fantástico. Vale, ha ido bien, eh. Ha ido bien la cosa. Y ahora por aquí, ¿no? Espérate, eh. Un poquito, espérate un poquito que viene. Que viene otra vez. El patrullero viene, eh. Cuidadito con el patrullas que nos pisa el cráneo y nos hunde la vida. Vale. Ahora sí. Ahora por dónde. Más tío soy con palo, ¿no deberíamos enterrarlo? ¿Le habrán mordido? Sí. Te salen póstolas por todas partes y puedes contaminar a todo el que tienes cerca. Eso es la peste. Bueno, entonces vamos a dejarlo donde está. Sí, mejor no tocar los cadáveres, eh, gente. Vale, por aquí no puedo progresar. Por allí. Por detrás del otro. Venga, venga. Me gusta, me gusta que no miren a su alrededor. Eso está muy bien. Dice muy poco de su inteligencia, pero... Pero está muy bien. Tira para allá. Y tú... Tira para allá. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo que intruders? Intrudes, me ha pillado. Me piro. Hugo. No, no podemos huir, eh. No podemos huir. Si nos pillan, corren más, son más fuertes. Y llevan espadas. Básicamente es por eso. O sea... No podemos hacerlo así. Desde aquí es. ¿Cuál está más lejos de su objetivo? Este. Venga, ahí. Rápido, Amixia. Allí un poquito. Plinky y plinky. Y pillamos esto. Venga, tira para allá, hombre. Tira para allá. Tira para allá. Vale. Corre, 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 corre. No miréis alrededor. No miréis a vuestro alrededor. Dios. Ojos que no ven, corazón que no siente, gente. ¿Cuándo nos van a llamar para acá? ¡Dia, casi oscuro! Nada de nada. Vale, perfecto por aquí. Vale, creo que con el movimiento que hacen ellos no me va a hacer falta gastar piedra. Creo. Igual sí, eh. Porque este ahora se va para allá y yo voy ahí, del tirón. Y ese ni me ve. Venga. Vete, campeonísimo. Silencio, eh. Es juego puro sigilo, este juego, eh. Puro sigilo y esconderse, gente. A quien le gusten los juegos de sigilo y el escondite. A mí que me encanta, por cierto. Muy recomendable, eh. A ver. ¿Y por abajo qué habrá? La curiosidad me mata, gente. ¿Es cierto que el gran inquisidor disecciona ratas allí? ¿Por qué no? No nos vamos a pasar toda la vida, pero algunos dicen que es una herejía. Es que una herejía es quedarse de brazos cruzados. Vale, vale, ya está. Ya lo he liado. Ya lo he liado. Ya lo he liado. No, no del todo, eh. Es que había cosas allí, pero bueno, me conformaré. Entonces, ¿ya no nos pueden ver? No, no pueden. Bueno, hay uno que está viniendo, eh. O sea, que tranquilitos. Había una especie de cabaña por ahí abajo. Una caseta. Así que nos hemos quedado con una caseta sin explorar. Cuidado. Mirad. ¿Retirada? ¿Qué ocurre? Se están retirando los soldados de la Inquisición. Ojo, eh. Ojo. Eso es que está todo lleno de ratas, tío. Y nosotros vamos para allá. Hugo, no nos podemos detener aquí, ¿no? Le está dando el resplandor. Me siento raro. Vamos, ya descansarás cuando lleguemos a casa de Laurentius. La cabeza, me duele. No, no sé qué tengo que hacer. Hugo, ¿qué haría, mamá? Me daría la medicina. Voy a llevarte. Es lo único que puedo hacer. Venga, píllale. Ahí, a caballito. Vale, Hugo tiene algo muy raro, gente. No sé, de repente suena ese pitido como en el resplandor. Es todo muy, muy raro, tío. Claro, con él no puedo correr. Es todo muy raro porque no es una enfermedad normal. No es que tenga una gripe, un... Yo qué sé. Un sida. Seguro que me siento así por eso. No es que tenga un cáncer. Es que no sé. Tiene algo, tío, que le impide... ¿Pero por qué vas para allá? Vale, es que solo se... Vale. Va recta y lo único que tengo que girar es el joystick derecho y... Hacia la derecha o la izquierda. Porque estoy intentando ir como girar el joystick izquierdo, pero no. Ella solo... Solo lo tengo que mantener hacia adelante. Es un poquito raro el control a veces, ¿eh? Un poquitín. Y solo en estas ocasiones. En las ocasiones normales es normal. ¿Me encerrará otra vez como mamá? Te llevará a un lugar seguro. Vale. Es verdad que el exterior es peligroso. Pero a veces no está mal. Un día te pondrás bueno. ¿Son animales muertos? ¿Qué rayos ha ocurrido aquí? Será mejor que te bajes, Hugo. Dame la mano. Agáchate. Esto no pinta bien. Mira cómo están los caminos llenos de... Me está entrando en los zapatos. Sí, hijo, sí. Es gustosito y asqueroso a la par. No me lo puedo creer. Mira los cerdos, tío. Han matado a los cerdos. ¿Qué cojones, ratas? A la antorcha, rápido. Aquí. Vale que ir de antorcha en antorcha. Venga, 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 venga. No, no, no. Vale, las ratas salen del suelo y es lo que se está comiendo la peña, tío. Venga, rápido. A correr. No, no. Hay que pisar el barro que me ralentiza. Me convierte en una mierda lenta. Vale, la otra. Por aquí, por la maderita. Venga, Hugo. Venga, Hugo. We need fire. Ya tenemos fire. Vale. Es que ojito, eh. Es que lo que sale de... Me cago en la... Me cago en la pinga. Venga, por aquí. Damos toda la vuelta por aquí. Toda la vuelta por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Rápido. Rápido. Me van a trincar. Es que corren mucho y hay muchas. La antorcha. Corre, corre. Vale, vale. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Vale, vale. Joder, macho. Esto es casa, eh. Esto es casa. Cruci. Esto es casa. Joder, macho. Es que me ponen nerviosos las ratas, tío. Es que es tan asco. Míralas. Míralas. ¿Sabes cómo salen ahí? Como zombies salen. Míralas. El frenesí de matar tienen. Venga, arriba. Venga, te ayudo a subir. I'll get you up. Vale, gracias al señor de Dios que ha puesto estas antorchas aquí, eh. Mira cómo intentan ir, eh. Cómo te dicen. Que voy, que voy. Que soy una rata cobarde. Que voy para allá y te como. Pero no pueden. Porque hay luz. Vale, esto no pinta bien. Mira qué sacos de cadáveres hay ahí, gente. De verdad. Qué cosas. De cerdos. Qué Dios. Sacos de cerdos, tío. Venga, aquí. Muy bien. Ese barro otra vez no vamos a poder pasar. ¿Y qué haremos? Vale, ahí. ¿A mi chica? Ah, no. Es con la onda. ¿Qué es con la onda, hombre? ¿Qué es con la onda? Eh, 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 eh. Relax. Relax, babies. Es con la onda. Y yo aquí dándole con esto. ¡Flaska! A la, a la mierda las ratas. ¡Hala! A escampar. A escampar. Venga, por aquí. Por aquí. ¿Están todos muertos? Sí. Es posible que la Inquisición los haya asesinado. Voy a vomitar. ¿Pero los asesinas? ¿Por qué? Porque están infectados. Pero eso atrae a las ratas luego. Míralas. Están todas aquí. Comiendo cerdo. Comiendo jamón curado. Y sin curar. Jamón crudo. Venga, por aquí. Esto es lo que me da a mí la vida ahora. Pero primero tengo que ver hacia dónde tengo que ir. Es muy importante. Por ahí arriba. Vale, lo tengo. Lo tengo. Es por aquí. Es por aquí. Vale, y tengo que encender otros entorchados. Venga. Cuidadito, eh. Fuera de mi camino. Venga, venga, venga. Qué vulnerabilidad, por favor. Qué vulnerabilidad. Tengo que encender estos, supongo yo, ¿verdad? Venga, 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 venga. Menos mal que no hay ninguna que tampoco se atreva a entrar, ¿eh? Porque yo... O sea, si no fuese por la luz podrían entrar perfectamente. Pero qué bueno que no coja y diga una. Venga, una se atreve. Coño, como ha entrado una, la otra dice. Venga, yo me atrevo también. Y al final entran todas. Here we go again. Eso lo decían al principio de GTA San Andreas. Vale, tengo que venir a... No, no, por el barro no. Por el barro no, please. No, please. Enciende, enciende. Gracias. Vale, y ahora con esto. Espera un momento. Espera un momento. Suelta. Suelta que aquí he visto movidas. Cuero y tela. Venga, venga. Aunque sea un par de recursos. Mira cómo vienen, ¿eh? Es que de verdad... De verdad, no sé qué... ¿Cuál es el rango de luz al que no se atreven a acercarse? Pero es bastante amplio. Bastante amplio. Vale. Estoy mirando a derecha e izquierda por si hay algo, ¿eh? No parece haber nada. Amicia, ¿por qué han matado a los cerdos? Quizá para contener aquí a las ratas. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Pesa muchísimo. Yo no... Se va a caer el niño y voy a tener que volver a por él. Como se nos caiga para atrás el carruaje este, verás tú. No hables, empuja. Está enfermo. Como le dé el brote ahora en la cabeza, verás tú. Just push. Push it. Venga, fuera, ratas. Vale, y ahora por aquí, ¿no? ¿Me llevo esto para adentro? Vale, hasta aquí. Conseguido. Ya está. We did it. ¿Y ahora qué? ¡Hola, Laurentius! Hugo, puede estar la Inquisición aquí matando a Laurentius. Pobre Hugo, tío. Es que no piensa. No piensa porque es un niño. No piensa porque es un niño. Ya está. Es así de sencillo, gente. Es un niño que tiene sus propias formas de pensar, su propia lógica. Él es inocente. Inocente. Es lo que expresa este juego. La inocencia del pobre niño. Vacía. El caballo. Las ratas habrán estado aquí. Pobrecito. Pues sí, la verdad. El niño me cae muy bien, tío. A pesar de que a veces se nos da la fuga, me cae muy bien. Se da la fuga, es peligroso. Se esconde, juega al escondite. Porque es un niño. Al final es un niño, gente. Y el niño, pues a pesar de que estamos en este momento tan delicado y peligroso, los niños quieren seguir jugando y son felices y no piensan esas cosas. Subo arriba. Venga, voy a subir arriba a ver qué hay. Climb up. Sí. Climb up. Venga, allá voy yo también detrás de ti protegiéndote. Como buena hermana que soy, a mi buen hermanito. Venga. Un poquito rollo Ico esto también, ¿eh? Un poquito rollo Ico todo el rato de la mano, etcétera, etcétera. A ver, ¿tengo que derribar algo con la onda? Porque aquí me ponen piedras. Escalera para abajo. Llevamos 42 minutos, ¿eh? 10 minutillos más de capítulo y perfecto. Y maravilloso. Vale, por aquí volvemos afuera, pero abajo. Pero ¿para qué me sirve entrar aquí? Hay algo. Vale, un jarroncito sí que lo agradecería, ¿eh? Que es muy útil, ¿eh? Vale, esto básicamente yo creo que es para coger rocas. Pero claro, estoy a tope de roca. Vale, voy a salir por fuera. Ya que he entrado por aquí, voy a salir por fuera. A ver si veo algo por ahí, por esta parte. Aunque no parece haber nada, pero bueno. Venga, ¿me tiro? No se tiran. ¿Saltan? No saltan. ¿Por aquí? No. No son de bajar desde altura, ¿eh? Porque el niño este se puede romper un tobillo en cualquier momento. Y tampoco es cuestión. No es cuestión de ir... El niño está enfermo ya de por sí. Le vamos a romper un tobillo. Y vamos a tener que llevarlo en brazos. Pues tampoco, gente, tampoco. Venga, abajo. Yo iré delante. Ajá. Por si te caes, que caigas encima de mí. I'll go first. Venga. Muy bien, Hugo. Eres un grande. Eres Hugo el grande. Vale. Aquí no hay nada más. Me cuesta respirar. Por aquí. Nos vamos. Voy a entrar al establo del caballo, que tampoco me deja, porque está su esqueleto, evidentemente. Vale, nada. Un granerillo para encontrar recursos. Unos establos para encontrar recursos y poco más. Aunque este azufre no me deja pillarlo. Salitre. No me deja pillarlo. Así que, por nada. Aquí hay gallina, caballo vivo. Esto ya es otra historia, ¿eh? Hugo va a jugar con la gallinita. Mira como Rocky. Oh, ¿sigues vivo? Siento lo de tus amigos. ¿Llamo aquí o qué? Está más chapao esto. Está muy oscuro. Puede que haya un monstruo. Me gusta. La forma de pensar de los niños, gente, es brutal. Vale, 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 vale. Lo que queda de él. Qué bonito. ¿Habéis visto? Es optimista. Es bueno. Es bondadoso el niño, ¿no? Todo lo ve bien. Todo le gusta. Todo quiere jugar. Hablar con los animales. A pesar de todo lo que está viviendo. Daos cuenta la mentalidad de un niño. Es lo más limpio y puro que hay. Yo me doy cuenta con mi bebé, gente. Es que muchas veces tú estás cansado. Estás harto. El bebé muchas veces no se duerme, no come, etc. Son cosas que pueden desesperar a un adulto. Pero tú luego le miras a la cara y ves la pureza en él. Porque encima te sonríe, gente. Y ves que no tiene maldad de ningún tipo. No ha sido corrompido por fuerzas políticas, por el capitalismo, por nada. No ha sido corrompido por nada. Nadie le ha dicho, pues, esta marca Nike es mejor que tu ropita de un fantasmita que llevas. Nadie le ha corrompido todavía. Entonces es la pureza, la bondad en su máximo esplendor, gente. Los bebés. Y los niños en general. Venga, caballito. Muy bien. Gallinita y cerdito también. El cerdo este se comería sin pudor a los humanos si tuviera que sobrevivir para ello. Cuidadito con los cerdos. Vamos a ver. Vale. Nada por aquí. Laurentius. Vale, van a tener que entrar Hugo por aquí. Pero antes voy a terminar de dar la vuelta por aquí. Amicia, una flor. Hugo. Amicia está un poco estresada porque... Sabes que no es el momento. Hugo, por favor. De acuerdo, venga. Se llama Akigela. Es como si estuviese apoyando en la cabeza porque está triste. Seguro que con nosotros estará mejor. Claro, no es bueno estar sola. Vale, pobre niño. Es que es muy buen niño, la verdad. Es muy buen niño. Coge la flor, tío, y ya está. Y este es el coleccionable de Hugo. El herbario de Hugo. La flor de Dios. Aquilegia se llama. Del latín águila, eh. Aquila. El águila, ojo, eh. Símbolo de tristeza y almas torturadas. Joder. Qué lástima. Pues nada. Él me pone la flor. Se queda tan tranquilo. Es un buen niño, la verdad. Me cae muy bien, Hugo. Me cae muy bien, Hugo. Aquí no puedo abrir. Tiene que entrar el niño. I need your help. Y si alguien te come, le pisas. Le pisas el dedo pequeño del pie. Y el dedo gordo también, que duele más. El dedo gordo, pero con el talón. Pero fuerte. Vale. Muy bien, Hugo. Muy bien, Hugo. Eres Dios. Eres el mismísimo Dios. Huele raro. Es el alcohol de los alambiques. ¿Quién es eso? Hay alguien ahí. Vamos a ver. Pero antes. Pero antes. ¿A que no tengo herramientas? Joder, Dios. Me podían dar un poquito más de herramientas estas, eh. De vez en cuando. No estaría mal. Voy a dar una vuelta por aquí primero. Que ya he entrado por aquí. A ver si encuentro una herramienta justo aquí. Mira cómo tiene los alambiques el pavo, eh. De cobre. El cobre hoy en día creo que está prohibido para cocinar porque transmite metales pesados a la sangre. No sé, gente. Antes, pues eso, era lo que había también. No había teflón. El teflón, por cierto, que es tóxico también. Hola. ¿Y se ni guandere? ¿Y se ni onedere? Vale, por aquí puedo entrar también. ¿Y se ni onedere? No, no hay nadie. ¡Uy! Esto para atraer a las ratas. Esto para atraer a las ratas. Verás tú que prontito se va a infectar esta casa de ratas. Vale, la puerta cerrada de antes. Alguien vive arriba. Aquí no hay nada que pueda trincar. Nope. Venga, pues vamos para arriba. A ver si es el Laurentius. Yo creo que puede ser Laurentius. ¡Lorenzo! ¿Dónde estás? ¿Lorenzo? Ahora voy, eh. Voy a hacer una somadinha aquí. Venga, voy aquí primero. Lucas, ¿quiénes sois? Magister Laurentius. No os acerquéis, es contagioso. Hugo, ¿aquí? Ha venido la Inquisición. Lo hemos perdido todo. No he podido hacer nada. Yo... Por supuesto. Han venido a por él. ¿Por qué? ¿Por qué? Un antiguo maio corre por las venas de vuestra familia. ¿Qué dices? El resplandor. Vuestra madre y yo tratamos de ralentizar su avance. Mira, tiene pústulas, tío. Tiene la peste. Pero desde la gran ruptura... El proceso se ha acelerado. Debes protegerlo. ¿Qué le pasa a Hugo? Amicia, continúa la labor de tu madre. ¿Yo? ¿Pero cómo? Mis padres no lo han intentado y ahora están muertos. ¡Déjame en paz! Amicia. No te pongas así. Están aquí. No te pongas así con tu hermano. Las ratas son peligrosas, pero están desorganizadas. Hombre, claro. Son animales. La Inquisición, sin embargo... Buscarán al chico sin descanso. Debemos desaparecer. Ir al Chateau d'Hombrash. Ir al Chateau d'Hombrash. Chateau d'Hombrash. Lucas, ve al establo. Terminarás el... El Ignifer. Ignifer. Igni. ¿Tiene algo que ver con The Witcher? No lo sé. No intenté hablarle. Demostraré mi valía. Venga, Lucas. Trabaja. Siento lo de vuestros padres. Pero ya no estáis solos. Debemos movernos rápido. ¿Puedes ayudarme a hacer el Ignifer? Nos protegerá de las ratas. Vale. Ignifer parece que es algo de fuego portátil... ...para utilizar contra las ratas en cualquier momento. Ven, Hugo. No quiero que te quedes aquí. Claro, es que le has dicho déjame en paz. Entonces, pues Hugo se ha puesto triste. Las cosas están en el establo. Vamos. Voy a mirar antes aquí, eh. Ya te lo voy diciendo. Voy a mirar un momentito, eh. Por favor. Nada por aquí. Señor. Está usted mal, eh. ¿Qué vamos a hacer? Laurentius está hecho una mierda. Venga, voy a continuar cinco minutillos más. Han conseguido entrar. Me cago en sus muertos. Claro, ya decía yo que los jamones esos... Si ya lo decía yo. Si es que yo... Yo tengo visión de futuro. A ver. Abierta. Vaya, un códice. Vitroilo. Vitroilo. ¿Qué es esto? Una filosofía. Incluso diría que de toda una vida. ¿Vale? La abreviatura latina... Vitriolo. Vitriol. Visita interiora. Terrae rectificando. Invenies. Joder. Ocultum. Lapidem. Que significa visita el interior de la tierra y al rectificar lo que encuentres en él. Descubrirás la piedra oculta. Vale. Resume toda la filosofía alquímica. Estas iniciales también dan nombre al ácido sulfúrico. ¿Así? ¿Vitriol? ¿En serio? ¿Esto qué hay? Roca. Tengo roca. Vale. Aquí es donde dormía seguramente Lucas. En la cuadra. Porque es una cuadra. A ver. Hay que aprovechar los jamonetos para tirarlas. A ver. Un momentito. Hams. Good idea. Pero le tienen miedo a la luz. A ver. Con la onda, ¿eh? Porque si no, no vamos a llegar. Dispara a un farol con la onda para romperlo. Mantén pulsado L2. Vale. Vale. Básicamente ha sido... Joder. Es que ojo cómo van, ¿eh? Ha sido romper un farol que nos puede ayudar. Todo para bajarles esto. Ya está, Hugo. Give me your hand. Hugo. Vale. Muy bien. Pero estén cerca conmigo. ¿Estás bien? Vale. No quiere darme la mano, ¿eh? Una long trip. Una long trip. ¿Por dónde vamos, tío? Se ha ido por allí. Me han dejado sola. Me han dejado sola. A ver. ¿Lucas? Tío, los he perdido. ¿Lucas? 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 Vale, aquí está Hugo y Lucas. No lo sé. Pero, tío, ¿dónde está Lucas? Ya vienen. Ya vienen las ratas. ¿Esto qué? Estos sacos deben pesar mucho. Cereales podridos deben ser para el cerdo. ¿Dónde está Lucas? Le he perdido. Hugo, ven aquí. Me cago en diez. Hugo, no me deja ni hablar con él ya. No sé dónde está Lucas. Lo he perdido de vista. Lucas, ¿dónde está Lignifer? Eh, 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 eh. Han apabullado la casa entera. Así que vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Antes de que se termine en el jamón, ¿eh? Hugo, come here. No sé por qué Hugo se queda ahí. Ah, está aquí Lucas. Venga, venga, venga. ¡Oh, no! ¡Han vuelto! Están por todas partes. Tenemos que llegar a la parte trasera del establo. Si no, no podemos... No nos podemos ir sin Lignifer. ¿Cómo vamos a...? Buena pregunta, eh. Buena pregunta, good question, eh. Menos mal que no pasan por debajo, eh. Porque podrían pasar perfectamente. Vale, por detrás. Voy a ir por detrás. Mira, Hugo está ahí con él. Necesitamos carne viva o muerta. Aquí hay carne. Vale, por ahí no me dejan ir ya. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hijas de mil perra! ¡Amicia, no! Joder, tío. Me han comido, pero a base de bien, eh. A ver, eh... Voy a dejar capítulo, gente. Porque ya se nos va a ir de la hora, si no. Y tenemos que encontrar la forma de salir de aquí. No sé a dónde tengo que ir exactamente. Pero lo vamos a mirar en el siguiente capitulito. Vamos a recorrer un poquito toda esta zona. Necesito carne viva o muerta. ¿Dónde podía haber carne? A lo mejor por la parte trasera, por donde me he asomado antes. Puede subir ella. Sin el niño, a lo mejor. No lo sé, gente. Lo buscaremos en el siguiente capitulito, como digo. Un jueguito muy interesante, con la dinámica totalmente del sigilo y del tema de espantar a las ratas con el fuego. Es más bien, entre comillas, estrategia que acción. Aunque a veces hay que salir pitando para que no te maten. Y a veces hay algún que otro combate con la onda. Bastante interesante. Pero, gente. Para mí es un jueguito más de totalmente sigilo. Es 100% sigilo este juego. Qué cosa que a mí me gusta. Que a mí los juegos de sigilo me gustan mogollón. La inteligencia artificial, si bien vemos que los soldados son más simples que una piedra. Porque es tirarles aquí, te vas por detrás y ya está. No parece que tenga más dificultad que el hecho de que no miren el camino por el que tú quieres ir. Pero bueno, a ver si se va a dificultar de aquí unos capítulos. Y nos vamos a acordar de estas palabras, gente. Dejad en comentarios lo que queráis, que yo contesto encantado. Dale like al vídeo si te ha gustado. Dale like a todos los vídeos del canal que puedas. ¿Por qué? Porque ayudas mucho con tus likes. Ayudas a que el canal crezca. Que llegue más lejos. Que llegue a más gente. Hay mucha gente que a este canal seguramente le gustaría. Y nunca le va a llegar porque YouTube no se lo va a mostrar nunca. Pues tú ayudas compartiéndolo con esa gente también. Y también quedándote simplemente aquí un ratito al día, gente. Es una horita. Te ves un capítulo tranquilamente como este, como el anterior. O como los de las demás series que están en listas de reproducción. Que hay muchas. Tenemos triple A's. Tenemos múltiples juegos indie. Para que eches un vistacito que seguro que algo te va a gustar, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo de este A Plague Tale Innocence. Pobre niño, ¿eh? Muchas gracias. Y un saludo a todo el mundo.